Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana Sanz. Acá estás en mi canal de YouTube donde vas a aprender en este video a hacer copos de nieve. Yo te voy a enseñar la fórmula básica para dibujarlos y te voy a enseñar muchos accesorios y cositas para que vos puedas crear tus propios copos de nieve. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal así no te perdés ninguno de mis vídeos que subo todas las semanas. Dicho eso empezamos. Lo básico básico para nuestro copo de nieve es que vamos a hacer una raya que puede ser vertical o que puede ser horizontal que va a ser nuestra guía para empezar a hacer nuestro copo de nieve. Le voy a marcar el centro a esta raya y después voy a tirar una diagonal para un lado y otra diagonal para el otro. Esa es mi base para hacer el copo de nieve. Lo voy a hacer acá también para que me ibas a tirar la vertical. No, una diagonal y otra diagonal. Es como que acá la clave es que justamente no se cruzan en forma de cruz. Eso no puede pasar. Se cruzan en diagonal. ¿Está bien? Si lo querés hacer, si se te cruzan en cruz sin querer y le tiras uno así, no va a pasar nada. Lo que va a suceder es que este copo tiene como tantos elementos que por ahí no te va a dar el espacio entre las rayitas para agregárselos o los vas a tener que hacer más chiquitos. Básicamente como que por ahí pasa esto de que no se te crucen en forma de cruz. Vamos a empezar. Vamos a hacerlos de colores. Empezamos con el más básico de todos. Yo voy a hacer una raya vertical y le voy a tirar las dos diagonales. Para un lado y para el otro. Voy a marcar la mitad de la rayita esta y le voy a tirar de vuelta unas diagonales. Que lleguen hasta esta punta también. Este sería como, es el más básico que vamos a hacer, ¿sí? Yo a esto le podría agregar más cosas. Acá ahora no lo voy a hacer. Voy a pasar a hacer otro. Vamos a cambiar color por uno marrón. Vamos a hacer otro. Mirá. Tiro las rayas. Siempre, siempre voy a empezar por ahí. No me interesa que me queden perfectas. Y vos vas a ver que esto que hago yo no me sale perfecto. Nunca es la idea de la perfección. Sí, divertirnos, aprender, investigar, descubrir. Entonces yo que hice acá, tiré nuevas líneas por el medio, llegando hasta la mitad. Ahora, acá le voy a hacer unos circulitos. En la punta, chucu. Y en la otra punta una cruz. Como que lo taché, chucu. Acá ya tengo otro copo de nieve. Probamos con otro. Vamos a buscar. Vamos a ver si este rosa se marca bien en este papel. Seguimos de vuelta. Entonces hacemos esto. Ahí va. Vamos a hacer ahora unos, ¿cómo se llaman? Estos. No son cuadrados. Son diamantes. Hago estos diamantes en la punta. Y los pinto. Podría no pintarlos. Yo voy a elegir ahora pintarlos. Los pinto y le voy a hacer una rayita chiquita, una más grande. Una chiquita, una más grande. Fijate que acá se nota, cuando algunas rayas no me quedaron muy parejas, algunas de estas diagonales que tracé, quizá esta la tendría que haber puesto un poco más inclinada. No tan así, no tan vertical, sino un poquito más acostadita. Entonces hubiera tenido más espacio acá. Son cosas que yo te muestro para que vos las veas y sepas que, bueno, nada, sucede. Ninguno de nosotros es perfecto ni pretende serlo. Ahora vamos a hacer otro. Mirá. Ahora en este vamos a incluir unas estrellitas. Voy a marcar de vuelta un puntito acá cerca, ¿sí? No es a la mitad, lo voy a hacer un poquito más abajo. Y ahora voy a hacer una estrella donde estos van a ser los picos de mi estrella. Y voy a hacer para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. ¿Ok? Así yo hago mi estrella. Ahora voy a hacer otra estrella. Voy a marcar a X distancia, pero que sea siempre esta misma distancia. Y voy a tirar otra estrella. Ahí vamos. ¿Sí? Ahora, en la punta le voy a hacer un circulito. Esta vez no lo voy a pintar como los otros circulitos o diamantes que hice, ¿sí? Y le voy a agregar unas rayitas parecidas a estas, pero mirando para adentro. Dos rayitas mirando para adentro. Y en este caso las voy a hacer como de la misma medida. Podría hacerlas de distinta medida, podría hacerlas para afuera. Eso es como a criterio de cada una. Yo elegí hacerlo de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer otro más. Y lo vamos a hacer con el color. Este color que es medio bordo, me parece. Ahí va. Hacemos una diagonal y otra diagonal. A este lo que le vamos a hacer es circulitos en las puntas y se los voy a pintar. Y le voy a hacer un circulito en el medio. Y ahora, mirá, como si fuera una V corta, flotando acá en el medio. Y ahora unos puntitos. Acá. Y ahora de vuelta otra V corta. Pero más enganchadita en estos palitos. ¿Sí? Acá ya está. Tengo otro copo de nieve. Vamos con un violeta. Vamos a hacer nuestro último copo de nieve. Mirá. Le tiro las diagonales. Voy a hacer los diamantes en la punta. Pero estos no los voy a pintar. Esto es un juego. Te habrás dado cuenta que yo acá voy inventando, voy mezclando, voy agarrando elementos y colocándolos en un lugar y en otro. Básicamente es eso. ¿Sí? A este le voy a hacer estas rayitas así. Y le voy a hacer esto, mirá. Como hice acá. Le tiro esto. Y le pongo de vuelta estas rayitas. Esta misma se las engancho en las puntitas. Puedo hacer, si quiero, un puntito en el medio de cada una de estas. Y acá ya tengo otro copo de nieve. Así que bueno, por hoy terminamos. Yo terminé. Vos podés seguir. Te invito a que sigas dibujando y creando y mezclando todos estos elementos para hacer los copos de nieve que a vos te gustan, que vos tengas ganas. Y espero que te haya gustado este video. Pero bueno, contame vos.